Los gatos son animales con un carácter social peculiar, les agrada la compañía pero con una cierta independencia, es decir, no les gusta estar cargados ni los abrazos eternos. Lo más importante para ellos es su territorio, por lo que no les gusta salir de él ni que le realicen cambios, ya que ellos pasan mucho tiempo haciendo cálculos para saber la distancia exacta entre los muebles y así poder saltar con libertad sin tumbar nada. Gracias.